Vive Deportes, con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto G. Programas de Magister y Diplomados de la Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites. Y DFM, tecnología, seguridad, confianza, que solo CIDEF te puede entregar. Presentan, Deportes Más Que Fútbol. Bienvenidos a una nueva temporada de Deportes Más Que Fútbol, año 2014. Y esta es, como ha pasado el tiempo, la tercera temporada de Deportes Más Que Fútbol. En esta nueva casa que es el Hotel Torremayor, ubicado en Ricardo Lyon, 322. Un hotel para deportistas, un hotel para disfrutarlo, un hotel para compartir en familia, no importando de qué lugar de Chile o del extranjero vengan, Hotel Torremayor. Un deportista especial, por la manera como ve el deporte de alto rendimiento, por lo que le ha pasado en el último tiempo. En estos instantes está compitiendo en los Juegos Suramericanos. Nos referimos al número uno de Chile en el tenis, Paul Catevil. Paul, gracias por estar acá en Torremayor, en una nueva versión de Deportes Más Que Fútbol. No, gracias a ti, Jorge. Siempre un agrado estar en tu programa. Hablar de deportes acá en Chile es tan difícil. Es cierto, es difícil. ¿Por qué es tan difícil el deporte en Chile? Yo creo que es un poco los gustos. Es un país que siempre ha costado todo lo que ha sido deporte. Uno como deportista ha podido llegar arriba y conocer otros países. Son políticas diferentes. Creo que el deporte está mucho más adelante en el día a día, en la casa. Acá ser deportista es como ser un bicho raro. Es casi como hacer un hobby. Lo que tú haces es un trabajo, una profesión. Obvio, siempre es lo mismo. Siempre la gente cree que... Siempre tengo la misma anécdota. Cuando era joven, yo no decía, ¿tú qué quieres ser? ¿O qué quieres hacer? ¿O qué estás haciendo? No, soy tenista. Pero, ¿qué más? Siempre era como, ya está bien. Era algo pasajero. Y uno siempre lo tomó como algo muy serio. En el programa Deportes Más que el Fútbol, una cosa que intentamos es hablarle mucho a la gente joven. A los que, por ejemplo, se inician en el mundo del tenis. Hoy que hay un recambio, que el mundo pide un recambio. Donde aparecen chicos como Garín, como Lama, como Yari y como otros. ¿Cuál es la percepción de un tipo joven como tú, todavía joven, pero que está en la parte final de su carrera? ¿Qué se requiere para ser tenista profesional? Yo creo que primero una tesón y unas ganas de llegar, que eso yo creo que nadie te lo da. Yo tuve la suerte de poder estar en un ambiente con jugadores como Fernando y Nicolás. Y siempre me recalco lo de Nicolás, que era un jugador que tenía muy claro lo que quería. Yo creo que eso a mí me envolvió mucho. Y puede ser que no era un tipo tan talentoso o físicamente fuera de serie. Pero yo hay cosas que aprendí que para llegar arriba en el tenis había que ser muy consistente. Y al final eso fue lo que me pagó. Tú siempre, y yo te lo he escuchado decir, te tocó un momento en que hubo dos figuras absolutamente luminarias, como fueron Nicolás y Fernando, Fernando y Nicolás. Y venían de otro, de Marcelo Ríos. Algunas te escuché decir, yo no era ninguno de los tres. Yo era Paul Capdeville. ¿Cómo se tomó el estar en esa etapa de la vida como tenista profesional? Yo creo que yo tengo dos formas de ver ese fenómeno. Uno, el fenómeno de, bueno, que estaba en la sombra de dos jugadores y un tercero que había sido el número uno del mundo. Entonces, obviamente, todo lo que yo iba logrando, que por momentos de repente era bueno, le ganaba un top ten, pero Fernando en la cancha de al lado le ganaba a Nadal, ante un ejemplo. O ganaba ronda en un Grand Slam y Fernando hacía semifinales. O Masu hacía cuarto. En el mismo torneo, entonces, obviamente, que siempre era como el tercero, siempre, o nunca era suficiente. Pero también eso me llevó a siempre, a nunca estar conforme. Y luchar, y luchar, y eso me hizo, yo lo que siempre digo, eso me hizo ser mucho mejor. Creo que si yo hubiese salido ahora, con los jugadores que hay, que no hay ninguno que esté dentro ni los 200, puede ser que no hubiese llegado ni 150. O sea, había una vara que era muy alta y eso te obligaba a ti. Obviamente, es como cuando tú, un poco lo que pasa en la selección de fútbol, ahora hay un lote de jugadores muy buenos y los demás se van arrimando a esta generación dorada. Y eso un poco a mí lo que me pasó, yo tenía tres años menor que Fernando y cuatro que Nicolás. Y obviamente uno tomó el mismo tren, que no fue lo mismo Aguilar o Masada, el que jugaban bien. Y yo creo que eran porque tenían seis años menos o cinco años menos y no vivieron con ellos el día a día. Y yo creo que ahí fue donde se hizo un poco el quiebre en el tenis chileno. Yo decía al inicio, un tenista que ve el deporte o su deporte de una manera especial. ¿Por qué? Por ejemplo, tú nunca te has incorporado al mundo de la farándula. Nunca has dado noticias por eso. La gente sabe, ah, Polka, te voy a decir, el tenista que además está muy incorporado al mundo empresarial, que tiene como todo consistente, no es el deportista que no sabe qué va a hacer después de jugar. ¿Cómo ves esto que te he explicado? Esto de no aparecer en un mundillo donde hoy los deportistas y la farándula, la televisión y los medios están muy unidos. Yo creo que la familia, siempre soy un agradecido de la familia que tuve y que tengo. He elegido una mujer también maravillosa. Tengo una familia maravillosa, tengo una hija, ahora estoy esperando dos más. Y yo creo que soy una persona muy agradecida en eso, porque yo creo que el tenis, primero, es un deporte que siempre estás perdiendo. Entonces hay una tensión negativa. Y yo creo que la familia es lo que te mantiene estable. No hacer tonteras, no querer irse de fiesta porque perdiste un partido. Y eso sí, obviamente que uno también vivía en el día a día. No estoy diciendo que en algún momento no lo hice. Pero creo que el equilibrio familiar para mí fue muy importante. Se te ve una persona muy calma, observador, con mucha claridad. ¿La tuviste siempre claridad en lo que vas a hacer? ¿La tuviste siempre cuando ingresaste al mundo del tenis, a este mundo que hoy día uno lo ve, en que las grandes figuras son figuras no solamente en el mundo del deporte, sino que en general en el mundo entero? Bueno, sí, yo creo que una cosa, yo sé bien de ustedes, como dices tú. Una de las cosas por qué he empezado a hacer estas cosas en temas empresarial, es porque hace un par de años me empecé a dar cuenta que jugadores como Gaudio, como Nalbandián, como Zafín, como jugadores que uno estaba en el torneo que se empezaron a retirar y no sabían qué hacer. Y eso me perturbó mucho, porque obviamente uno en el tenis deja la vida, deja todo de lado. Y de repente a los 30 años, claro, puedes tener mucho dinero, pero te quedan todavía 60 años más por vivir y se te viene una ola gigante encima. Entonces, por eso también ese como miedo, si lo querés llamar, me hizo empezar a mirar un carril por el lado que cuando termine el tenis lo tenga más o menos armado y pueda seguir viviendo por eso. ¿A qué edad partiste en el tenis? Desde muy chico, a los 6 años empecé a jugar tenis, pero ya profesionalmente yo creo que a los 13. Desde los 13 hoy día tienes 30. Cumplo 31. ¿Agotado del tenis? Sí, bueno, yo creo que, mira, agotado de la competencia no. Me gusta competir, me gusta sentir esa sensación de ganar, de perder y esa sensación que uno tiene antes de jugar. Lo que más me agota de repente es las lesiones, que bueno, vengo saliendo de una hernia que tengo en la espalda que me costó mucho recuperarme. La tengo hace bastante tiempo, pero... Y eso yo creo que sí, porque yo soy un tipo que también me cuido mucho, que entreno bastante, que siempre estoy, siempre quiero, soy muy competitivo, entonces no me gusta llegar a la competencia mal preparado. Y cuando te empiezas a lesionar es como empezar siempre de vuelta y siempre de vuelta y siempre de vuelta y eso al final te empieza a cansar mucho. La mirada de un tipo distinto para el tenis de alto rendimiento Paul Cataville acá en Deportes Más Que Fútbol. Pero te queremos contar algo. Este es el nuevo Moto G de Motorola, pantalla HD de 4,5 pulgadas, procesador Quad Core Snapdragon, memoria 16 GB, más 50 GB de regalo en la nube y actualización garantizada a Android Kit Kat. Este es el nuevo Moto G de Motorola, tremendo teléfono. Y sin límites para soñar, sin límites para crear, sin límites para emprender. Programas de posgrado 2014 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en www.postgradoust.cl O visítanos en cualquiera de nuestras sedes. Santo Tomás, acreditada, tú puedes. Y aquí está un lujito. Este es el nuevo auto, un H30 Cross de DFM. Alta tecnología, diseño y seguridad. Y lo mejor, mantención por dos años o 50.000 kilómetros a costo cero. Todo con la garantía y confianza CIDEF. Y la pregunta para llevarte de regalo esto, este Motorola G, es ¿qué fecha finalizan los Juegos Suramericanos que se realizan en Chile? ¿Qué fecha finalizan los Juegos Suramericanos que se realizan en Chile? Partieron el 7 de marzo. Ese es el único antecedente que les doy. Si se quieren llevar este Moto G, manda tus respuestas al Twitter y al Facebook. Es tu ritual de cada mañana. Es tu copiloto. Una sala de cine. Es tu exnovio. Y tu próximo novio. Un mecánico. Es tiempo con tus seres queridos. Es un recuerdo. Es tu ritmo. Es un mal momento. Y un momento en el tiempo. Y a veces, hasta es un teléfono. Un smartphone es algo diferente para cada persona. Y ahora, es para todos. Moto G. Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás. Tú puedes. Establece una nueva marca. Y revoluciona tu forma de manejar. H30 Cross. H30. S30 Sedan de DFM Dongfeng. Por sobre todas tus expectativas. Súbete a un DFM Dongfeng y establece una nueva marca. DFM Dongfeng. La única marca con costo cero de mantención por dos años o 50.000 kilómetros. DFM Dongfeng. Con el respaldo y garantía de SIDEF. De vuelta en Deportes Más Que Fútbol, junto a Paul Capdevil. Paul, ¿este año lo sigue jugando? Sí, estoy jugando todo este año, viendo cómo también sigue la espalda. ¿Lo pasaste mal con el tema de la espalda? Sí, lo vi mal. Terminé en la clínica tres días. Me tuve que ir en la ambulancia porque no podía caminar. Creo que fue de las experiencias más feas que he tenido. Por suerte, lo viví acá en Chile. ¿Lo pensaste en algún momento en abandonar el tenis? Sí, cuando iba a la clínica y no podía mover un dedo. Creo que fue, dije, hasta aquí no me habíamos llegado. Pensé que esa media había explotado la hernia. Y cuando pasa ese tipo de cosas ya es muy difícil volver a estar competitivo. ¿Listo para esto que se ha convertido en casi una obsesión en Chile, que es la Copa Davis y no seguir escalando hacia lugares inferiores, en los grupos? ¿Estás dispuesto a jugar por Chile en Copa Davis? Sí, yo siempre, a mí me gusta mucho jugar Copa Davis. Más allá de que la presión siempre es muy fuerte, y uno tiene que ganar. Obviamente a mí no me dan el margen de jugar bien. Pero creo que Copa Davis en general hemos tenido muy buenos años. Tuve la suerte de estar con un equipo que estuvimos 5 o 6 años en Grupo Mundial. Jugué en Grupo Mundial, gané en Grupo Mundial, perdí en Grupo Mundial. Y obviamente hay que ser agradecidos de las sensaciones buenas que tuvimos. Y ahora que estamos en un momento malo con los chicos, hay que tratar de apoyarlos. ¿Cómo está la relación con los chicos? ¿Cómo es tu relación con esta nueva camada? Bien, bien, en general bien. Obviamente que hay muchos años de diferencia. Con Cristian tengo 13 años de diferencia. Con Garín. Bueno, con Maya, con Lama, tengo 10. Entonces obviamente son otra generación. Yo ya estoy casado, lo que decía, tengo familia. Y ellos están recién empezando todo el tema de los viajes. Y obviamente que ahí estamos en otra mirada tenística. ¿Cuál fue tu mejor ranking hasta ahora? 75. ¿Hoy día es más difícil, cada vez más difícil meterse entre los primeros 100, entre los primeros 70, entre los primeros 50, ni hablar de los primeros 20 o 10? Sí, está complicado. Ahora el tenis está muy competitivo. Yo creo que más que competitivo hay, en general, hay mucha inversión en los otros países. Entonces todos están viajando con entrenadores, empleadores físicos. Y obviamente nosotros seguimos con lo mismo. Viajar solo muchas veces. Cada vez está todo más caro. Entonces para el chileno está costando mucho más jugar. Y bueno, también algunas reglas que han hecho que a los jugadores de ranking 150, 120, nos cueste mucho más jugar ATP. Porque ahora se juegan menos jugadores. Son cuadros más chicos. ¿Cuál es tu percepción, por ejemplo, de Cristian Garín? A mí me gusta mucho. Es un jugador que, bueno, la gente lo ha criticado mucho este año por haber perdido en las últimas dos Copas de Ibiza. Pero para mí es un jugador que psicológicamente, mentalmente es muy fuerte. Para la edad tiene resultados que son completamente fuera de serie. O sea, acaba de pasar una quali de una ATP. Pedro, ¿lo apuraron? Tú acabas de decir, un tenista profesional como Paul, que lleva años en el circuito, superó una quali y una ATP. Pareciera para la mayoría, pero lógico, es que Cristian Garín, si es del tenis chileno, no es tan lógico. ¿Lo apresuraron a Cristian Garín? Yo creo que en algún momento sí lo apresuraron porque no le dieron el margen de perder. Él era, oh, ganó Roland Garros y ya de ganar Roland Garros en Junior tenía que ganar todas las series solo. Y eso, obviamente, esa presión cuesta manejarla. Más en este país que estábamos acostumbrados a tener jugadores que en Copa de Ibiza siempre rendían o ganaban. Un Fernando que tuvo, creo que es de los que mejores récords tiene en Copa de Ibiza. Y Nico también tiene muy buen récord. Entonces, obviamente, que te empiezan a mezclar con ellos. Y en todo, cuando hagan un partido, sale lo que hizo Fernando, Nicolás y Río. Y siempre lo están comparando, comparando todo el tiempo. Y eso creo que es nefasto. ¿A ti te molestó? O sea, ¿no te molestó? ¿A ti te afectó esa permanente comparación? La comparación te hace que si no eres como ellos, no eres bueno. Entonces, bueno, Cristian va realmente a un nivel excepcional. Es otra cosa, lo está apoyando la marca de la agencia de Rafa Nadal. Tiene buenos sponsors. Jugador que ganó a Roland Garros en Junior en primer año. Ha ganado partido en ATP. Ha pasado una cual y ATP ha hecho cosas que a los 18 años o 17 que viene son cosas fuera de serie. Entonces, claro, él va mucho mejor que los tres grandes. Hoy está el equipo como David, en el cual tú eres el jugador número uno, en el cual va a estar toda la responsabilidad para la próxima fecha. Está a cargo de Nicolás Massu y de Marcelo Río. Siempre ha habido la idea de que Marcelo Río y el podcast de Bill como que hay algún tipo de roce o de controversia. ¿Solucionado, superado o nunca lo hubo? No, sí. Obviamente que yo creo que hubieron malos entendidos un poco. Entonces, yo creo que también nunca se hablaron, nunca se cerraron. Y la última vez cuando conversamos antes de Copa David, Marcelo me dijo, mira, tengo este problema contigo. Y le dije, me parece, nunca me lo comentaste. Yo creo que en esta vida hablar se pueden solucionar las cosas. Hablando, sabiendo por qué, como es que tiene algún error en algún momento. Y yo no soy tampoco alguien que quede pegado con las cosas. Y ahora hemos entrenado dos o tres veces y tenemos una relación bien amena. ¿Qué vas a hacer después del Teriz? Bueno, yo tengo una oficina con temas mineros. Me gusta mucho lo que es el tema de negocio, empresaría. Mi padre es empresario, mi hermano es gerente general de una minera en el norte. Entonces, estamos bien. Yo desde toda mi vida he estado ligado al tema minero. Me gusta mucho eso. ¿Volverías a ser tenista? Obviamente que yo creo que lo que volvería a hacer es cuando jugué mi mejor nivel. Pero obviamente que si me dice volver a tener que jugar los futuros, yo creo que eso no lo volvería porque realmente hay muchas diferencias. Pero mira, el teni uno conoce y tiene experiencia, yo creo que no te la da otras cosas. Tienes mundo, tienes contacto, que después cuando tú te retiras y la sabes aprovechar, ese plus que te da, creo que puedes después ser una persona mucho más completa en otro rubro. ¿El tenista que más te ha impresionado desde que juegas al tenista? No, Federer. Por donde lo mire, por donde lo mire tecnísticamente como persona, un tipo que tenía todo controlado, que realmente no solamente jugaba al teni, era como una obra de arte lo que la hacía dentro de la gente. Paul, muchísimas gracias por compartir una vez más con nosotros en Deporte Más Que Fútbol. Suerte con la lesión, suerte en lo que viene, Copa Davis y en tu carrera individual y por supuesto en el futuro próximo. Que te vaya muy bien, te va a ir bien, un tipo tranquilo, mesurado, le tiene que ir bien. Muchas gracias a ti y bueno, siempre estamos dispuestos a acompañarte acá en el contacto. Muchas gracias. Y este es el nuevo Moto G, lo tiene, Paul lo tiene y ustedes lo pueden tener. Este es el nuevo Moto G de Motorola, pantalla de mero HD de 4,5 pulgadas, procesador Quad-Core Snapdragon, tiene memoria de 16 GB más 50 GB de regalo en la nube y actualización garantizada a Android Kit Kat. Es Moto G. Sin límites para soñar, sin límites para crear, sin límites para emprender. Programa de Postgrado 2014 de Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites, infórmate en www.postgradoust.cl o visítanos en cualquiera de nuestras sedes. Universidad Santo Tomás, acreditada, tú puedes. Y este es el auto. Un H30 Cross de DFM con alta tecnología de diseño y seguridad. Y lo mejor, mantención por dos años o 50.000 kilómetros a costo cero. Todo con la garantía y confianza CIDER. Las gracias al Hotel Torremayor que nos recibe a partir de ahora en esta nueva temporada aquí en Ricardo Lion 3-2-2, Comuna de Providencia. Y la pregunta para que te lleves este Moto G de Motorola es ¿Qué fecha finalizan los Juegos Suramericanos? ¿Qué fecha finalizan los Juegos Suramericanos que se están desarrollando en Chile? Muy fácil la respuesta. Visítanos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook. La próxima semana, otro capítulo en la nueva temporada de Deportes Más Que Juntos. Chao. Es tu ritual de cada mañana. Es tu copiloto. Una sala de cine. Es tu exnovio. Y tu próximo novio. Un mecánico. Es tiempo con tus seres queridos. Es un recuerdo. Es tu ritmo. Es un mal momento. Y un momento en el tiempo. Y a veces, hasta es un teléfono. Un smartphone es algo diferente para cada persona. Y ahora, es para todos. Moto G Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. Establece una nueva marca. Y revoluciona tu forma de manejar. H30 Cross, H30, S30 Sedan de DFM Donkey. Por sobre todas tus expectativas. Súbete a un DFM Dong Feng y establece una nueva marca. DFM Dong Feng, la única marca con costo cero de mantención por dos años o 50.000 kilómetros. DFM Dong Feng, con el respaldo y garantía de SIDEF. Vive Deportes, con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto G. Programas de Magister y Diplomados de la Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites. Y DFM, tecnología, seguridad, confianza, que solo SIDEF te puede entregar. Presentaron Deportes más que fútbol. P P P ¡Gracias!